No, señor Sánchez, no todos somos culpables de lo que ha pasado en Cataluña. El culpable es usted, desde luego por lo que ha hecho como presidente del gobierno, que es pactar con unos golpistas impenitentes, que además amenazan ahora con ser reincidentes, con tal de mantenerse en el poder. Pero no solo. Usted es culpable también como miembro del Partido Socialista, y de hace muchos años. Sin la actitud cuando menos pasiva, casi siempre cómplice de la izquierda catalana ante el nacionalismo, sin la legitimación, la justificación y la protección que durante tantas décadas el nacionalismo ha recibido de la izquierda española, evidentemente Cataluña jamás hubiera tenido que soportar los estragos de un grotesco proceso revolucionario que ha generado ruina económica, degradación institucional y división social. En ese magma, en la confusión interesada entre nacionalismo y progresismo, la principal responsabilidad es del Partido Socialista de Cataluña. Pero también lo es del PSOE, de su dirección, de sus diputados, de sus varones, de todo ese presunto sector ilustrado o progresista que no ha hecho absolutamente nada en todos estos años para frenar la deriva reaccionaria del partido. El Partido Socialista no solo no ha corregido al PSC, al revés, ha permitido que el PSC sea quien acabe dictando sus políticas. Y la primera y más grave de ellas, precisamente el abandono de quienes en Cataluña han defendido la libertad, la igualdad, la democracia y la ley. El último ejemplo de todo esto es el nombramiento de Salvador Illa como candidato a las elecciones de febrero. Un hombre que, a su responsabilidad moral en el abandono de los constitucionalistas, añade además la responsabilidad técnica de que bajo su gestión directa España se ha convertido en el país con más exceso de muerte por la pandemia de toda Europa. Como perfecto y responsable que es, Sánchez lo que busca es la mutualización de la culpa. La suya, la de su partido, la de sus socios, todas diluidas en una inmensa culpa general. Pues no. Los constitucionalistas catalanes no son culpables de la comisión de un delito de sedición por convocar un referéndum contra la ley y la democracia. Los constitucionalistas catalanes no son culpables de un delito de malversación masiva de fondos públicos para una operación ilegal. Los constitucionalistas catalanes no son culpables de la aprobación, el 6 y 7 de septiembre de 2017, de unas leyes de transitoriedad que convertían a Cataluña en un limbo, un régimen autoritario desgajado del Estado de Derecho, de la democracia, de la civilización. Los constitucionalistas catalanes no son culpables de la utilización de los mozos de escuadra como una policía al servicio de un referéndum ilegal. No son culpables, desde luego, de convertir TV3 en un órgano de propaganda y persecución de la mitad de la población. No son culpables de las escenas terribles de violencia vividas hace un año en Barcelona. Los constitucionalistas catalanes no son culpables, en definitiva, de los delitos y las conductas antidemocráticas cometidas por las personas y los partidos a los que Sánchez ahora pretende indultar y blanquear. Pero Sánchez dice ahora que busca un reencuentro. ¡Qué cursi es! En todo caso, no es un reencuentro entre el nacionalismo y la ley, entre el nacionalismo y la democracia. No es tampoco lo que busca un reencuentro entre nacionalistas y constitucionalistas en torno a la democracia y la ley, que es la única manera en que ese reencuentro se podría producir. Lo que en realidad busca Pedro Sánchez es el reencuentro entre el Partido Socialista y su ego agónico.